Amigos, y para conversar un poco sobre la situación actual, en Nicaragua tenemos a la diputada María Fernanda Flores, diputada opositora del Partido Liberal Constitucionalista. Bienvenida, diputada. Muy buenos días, muy buenas tardes. Gracias una vez más por permitirme estar a través de tus cámaras dirigiéndonos a la comunidad internacional. Fíjense, comienza una nueva semana también con noticias dramáticas de Nicaragua, donde las últimas manifestaciones también siguen generando muertos, heridos, desaparecidos. ¿Cómo evalúan ustedes la situación actual? Casi no te escuché la pregunta, pero me imagino que te referís a la marcha que tuvimos este sábado que pasó, que la denominada la marcha de las flores, como estoy segura que ya ustedes lo pudieron ver, fue multitudinaria, ha existido miles y miles y miles de nicaragüenses. Una vez más nos hicimos presentes en esa marcha para apoyar a las madres que han perdido a sus hijos. El motivo de esta marcha era precisamente en apoyo a las víctimas menores de edad que han sido mártires de esta revolución que estamos cívica, que estamos viviendo los nicaragüenses en nuestra historia. Lamentamos muchísimo que al terminar la marcha, una vez más, el orteguismo, el dictador, el genocida, atacó a los manifestantes que pacíficamente estaban expresando su derecho constitucional en repudio a las más de 280 muertes que llevamos ya en un periodo de dos meses y medio. Sin embargo, el pueblo de Nicaragua perdió el miedo, estamos en las calles, estamos luchando pacíficamente, cívicamente, porque queremos y exigimos que el dictador se vaya de una vez por todas. Empecemos ese proceso de transición, empecemos ese proceso de poder los nicaragüenses elegir libremente a quienes queremos que nos gobiernen. Fíjese, diputada, ya, por ejemplo, Antonio Urrejola, también Pablo Abrao, representantes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos están en Nicaragua de nuevo. Ahora, con estas condiciones, parece que el panorama no ha cambiado nada. También se ha pronunciado el Papa Francisco a favor de la situación en Nicaragua y pidiendo también tranquilidad y paz en la región. Así es, el apoyo internacional que estamos recibiendo como nicaragüenses ha sido inmenso. Eternamente agradecida a todos esos hermanos nuestros que por alguna razón o motivo están viviendo o están fuera de Nicaragua, que se han movilizado en sus lugares para también decir presente a la patria, presente a la lucha cívica y sobre todo exigir la libertad y la democracia para nuestro país. Agradecemos muchísimo, por supuesto, al Papa Francisco, que nuestro guía espiritual mundial, por supuesto, por sus oraciones y por su voluntad de que la Iglesia Católica aquí en Nicaragua se mantenga presente y esté haciendo la labor que está haciendo. Porque nuestros padres, nuestros obispos, están ahí de lleno, están luchando por la democracia, están sirviendo de mediadores, están sirviendo de testigos y están sobre todo acudiendo a los lugares más importantes donde más se necesita la presencia de nuestra Iglesia para evitar y poder de alguna manera lograr que no sigan matando a nuestros hijos, a nuestros nicaragüenses. Y por supuesto que lo agradecemos y por supuesto también que la comunidad internacional, a través de los organismos de derechos humanos que ya están aquí en Nicaragua, están siendo testigos de la situación que vivimos y están viendo in situ lo como el dictador y el genocida reacciona ante una manifestación pacífica de más de miles y miles y miles de nicaragüenses que se hicieron presentes precisamente este sábado. Diputada, ¿qué lectura le da también la oposición a los intentos del gobierno del presidente Daniel Ortega de desvirtuar el trabajo que vienen desarrollando, por ejemplo, diferentes organizaciones sociales, también las intenciones que tiene prácticamente en los últimos días de tratar de desvirtuar la labor que cumplen las organizaciones sociales buscando una división en el país? ¿Me escucha, diputada? No, lo último no lo escuchamos. Fíjese que quiero ver qué lectura le da la oposición a los intentos del presidente Daniel Ortega de dividir lo que sería al propio sector que en estos momentos está exigiendo que exista democracia y libertad en Nicaragua. Bueno, la política de este gobierno desde el inicio, desde hace 12, 13 años que regresaron al poder ha sido precisamente divide y vencerás. En su momento, el dictador Ortega dividió al Partido Liberal Constitucionalista, dio a los liberales, siendo los liberales la primera fuerza política de Nicaragua, él dividió, logró dividirnos y de esa manera él regresa al poder en el 2006. Después se dedicó a dividir la propia sociedad, dividió al sector privado, aliándose con un gran porcentaje del sector privado para poder gobernar y hacer su economía factible. Además de eso, dividió también la iglesia y ahora está utilizando esa misma táctica como estrategia para poder lograr vencer o pretender vencer este movimiento cívico de la sociedad que ha iniciado la lucha en Nicaragua. Nosotros conocemos de esa estrategia porque él la ha utilizado, como bien te decía anteriormente. Hay que recordar, Gustavo, que esto empezó hace dos meses y medio. El primer mes los agarramos a ellos, como diríamos en buen nicaragüense, de sorpresa. No se lo esperaban. Nunca se esperaban que por el tema del seguro social, que por el tema de la violación a los derechos de las personas jubiladas, de las personas de la tercera edad, iba a suceder esta explosión voluntaria, esta explosión sorpresiva, a través de los estudiantes y que Nicaragua iba a cambiar a partir del 18 de abril. Eso fue prácticamente el primer mes. El segundo mes, él ya sabe la situación en que se encuentra, las presiones que está recibiendo por parte de la población en las calles, en los tranques, en las manifestaciones masivas de presión popular del pueblo y él está utilizando una estrategia diferente en este momento. Está utilizando la estrategia de sembrar el miedo. Está utilizando la estrategia de dividir a la sociedad civil, de sembrar cizaña, de sembrar e inventar cosas que no suceden. Ayer mismo, por ejemplo, mirábamos en la ciudad de Masaya, donde sabemos todos que Monimbó se ha mantenido un pueblo heroico, que se ha mantenido firme, no ha permitido que entre ningún tipo de paramilitar, ni policía, orteguista, a querer dejar que ellos estén en las calles controlando la situación. Vimos como el alcalde de Masaya sale firmando con la policía de Masaya y un grupo de estudiantes infiltrados. El mismo presidente sandinista los infiltra y los divide y los compra para que salgan vendiéndole a la población como que en Masaya se están enrumbando a un camino de paz, a un camino de entendimiento. Cuando el pueblo de Monimbó ha sido bien claro y preciso en decir que ellos mantienen su lucha, que mantienen el control de su pueblo, porque ellos van a luchar hasta el final, hasta ver que Daniel Ortega se brinda, salga, o permita un proceso democrático para darle adelante. Diputada, ¿y cómo ven también la invitación a tropas militares? Me escucha, ¿cómo ven la invitación a tropas militares, a ejercicios militares que el gobierno estaría en estos momentos prácticamente autorizando en medio también de las protestas, de la represión, de la situación de violencia que se vive en Nicaragua? Precisamente los actos de violencia, la mayor parte de ellos, y no todos de ellos, son por parte de los paramilitares que andan y que los vemos circulándose en las calles de Managua, en las calles de toda Nicaragua, en una high lux, todos conocidos, utilizando armas de guerra. Hay que recordar, Gustavo, que esta lucha es desigual, que esta lucha es desigual porque la oposición, los autoconvocados no tienen armas, no tienen armas, aquí las armas las tienen ellos, así que es muy difícil que nosotros de alguna manera podamos lograr esta batalla o esta guerra cívica sin tener el acceso o podernos tener igual de condiciones a la hora de la lucha. Sin embargo, el poder del pueblo se siente, se siente la presión del pueblo, se siente a través de las manifestaciones, a través de los tranques. Hoy por hoy todavía, a pesar de que el gobierno ha hecho un extra esfuerzo de limpiar los tranques, de levantar los tranques a nivel nacional, le podemos garantizar que hoy todavía aún existen alrededor de 28 o 30 tranques en todo el territorio de Nicaragua que están haciendo presión y que están impidiendo la libre circulación del tránsito, que es una de las exigencias que el gobierno, que el dictador genocida ha venido expresando en la mesa del diálogo. Bueno, estamos viendo entonces cómo la fuerza y el poder de la sociedad civil en Nicaragua continúa haciéndole frente a esta represión policial. Muchas gracias, diputada. Gracias a vos, Gustavo, siempre a tus órdenes y gracias por que Nicaragua se mantenga en las noticias, que el pueblo, que la comunidad internacional sepa la lucha que estamos librando todos los nicaragüenses, porque quiero aprovechar tu cámara para decir, hacer un llamado de unidad. Aquí necesitamos unirnos todos, necesitamos unirnos todos bajo la bandera azul y blanca con el único objetivo de buscar una salida pronta, rápida y deficiente a la democratización de este país. Y todos somos necesarios. Y de alguna forma todos tenemos culpa, todos hemos participado en la historia de este país y por qué estamos donde estamos. Y por eso es que ahora todos unidos vamos a luchar para sacar a Daniel Ortega. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias a usted también, diputada. La diputada María Fernanda Flores, diputada opositora del Partido Liberal Constitucionalista en Nicaragua, haciendo también un llamado a la unidad en estos momentos en el que lo requiere el pueblo nicaragüense. Con esta información vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.